¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Soy Alberto Aguilar en compañía Julio Soriano desde la Perla del Pacífico para todos aquellos que nos miran desde otros estados de la República Mexicana y alguna vez quienes hayan venido a esta zona del malecón acá por Playa Pinitos pues comentarles que esta obra que aparece en sus imágenes son las bases o parte de la estructura de lo que será la Casa del Marino la nueva y remodelada Casa del Marino la cual pues la estructura que existía la derrumbaron toda por encontrarse en muy pésimas y malas condiciones ya que pues nunca se le dio una manita de gato y todo se fue dejando al tiempo y el tiempo lo que hizo con esta estructura de la Casa del Marino pues fue simplemente erosionarla destruirla y pues a fin de cuenta se tuvo que demoler porque la estructura pues ya ya era muy vieja tenía varias décadas y se optó por esta nueva Casa del Marino que será muy similar a la antigua Casa del Marino pero me imagino estará mucho mejor estará mucho mejor en el tema de de estructura podemos ver las varillas este lo que conformará parte del cascarón de la estructura de la Casa del Marino la nueva Casa del Marino y esta Casa del Marino pues será un museo el cual pues usted podrá visitarlo un museo en el cual usted podrá venir a darse la vuelta tantos locales como regionales podrán admirar este lugar ya convertido en un museo marítimo de Mazatlán más adelante me imagino van a dar información sobre pues cuál será la principal actividad este porque aparte de ser museo debe de haber otro tipo de actividades al interior y esta estará a cargo del gobierno federal por lo menos es lo que se tiene conocimiento hasta este momento por ahí hay imágenes dibujos de la posible fachada de cómo estará por dentro este espacio y de momento pues la obra es mínima en su avance llevará si acaso algún 10% en la en la construcción en obra negra todavía y la verdad es que pues como vemos las imágenes quedará de lujo atrás de este de lo que será este edificio del museo Casa del Marino se encuentra el fuerte 31 de marzo el fuerte 31 de marzo es otro espacio que tiene que remodelarse también es verdad que se le se le ha dado una manita de gato de vez en cuando principalmente cuando va a llegar su aniversario pero lo cierto es que el mar la brisa el salitre hace de las suyas y genera pues desgaste en la estructura y tiene que repararse esto es gasto para la bolsa del municipio o del estado pero lo cierto que por ahí debe de haber recursos y es que no también lo desaparecieron pero debe de haber recursos para las reparaciones manutención de estos espacios del gobierno que en algún momento pues son para el público pero lo cierto es que hay que venir si usted puede venir al puerto de Mazatlán poder hacer una vuelta por esta zona el fuerte 31 de marzo está muy bonito en su interior y en este momento pues la Casa del Marino está en construcción y esperemos que pues a finales de este año ya quede este espacio construido un espacio muy importante para los porteños por lo que fue en su momento y lo que representa para todos los los que se dedican pues al tema del del de la carga marítima de todos los trabajadores del mar pues siempre siempre aquí en el puerto de Mazatlán este espacio este recinto fue muy conocido amigos es la transmisión para este día desde la Casa del Marino acá en la perla en el puerto de Mazatlán no lo olvide hoy una de la tarde el posca de Roberto Ozuna estará muy interesante a la una en vivo no lo olvide y a las dos estaremos por Radio Switch 88.9 un gusto haber estado un saludo para todos desde el puerto de Mazatlán buen día buen miércoles Marco Antonio Solís El Buki en concierto viernes 15 de marzo nueve de la noche Estadio El Encanto boletos desde 599 pesos más cargo por servicio meses sin intereses con tarjetas participantes boletos en superboletos.com Plaza Calla taquillas del Estadio El Encanto e Innova Sport de la Gran Plaza no lo pierdas si tienes una emergencia o te sientes en peligro te podemos ayudar descarga la Mazatlán app una vez que la tengas ingresa desde tu celular la información es confidencial es muy importante ingresar los datos solicitados principalmente tu número celular cuando tengas una emergencia o te sientas en peligro ingresa la app haz clic en la pestaña de alerta en la parte superior presiona el botón rojo por 3 segundos y listo uno de nuestros agentes te llamará al número celular que registraste gobierno de Mazatlán El día de hoy estamos aperturando la séptima estación red petróleo en la ciudad de Mazatlán y la número 27 ya en el estado de Sinaloa aquí en la estación El Conchi vamos a tener obviamente los servicios de gasolinas regular ultra y diésel ofrecemos lo que es el token cash el porcentaje que nos corresponde así como el IT gas para los vehículos automotriz así mismo ofrecemos lo que es el área de baños ducha para los traileros que vengan a consumir con nosotros nuestro patio pues es muy grande para poder estacionarse sin ningún problema le damos todo el acceso para pasar a bañarse adecuarse y salir a trabajar después de aquí de cargar el área de diésel estamos comunicados aquí en avenida Colosio número 18900 en colonia Flores Magón bienvenido los esperamos aquí en gasolinera Red Petróil Estación Concha Crematorio Huellitas con Alas nace de la necesidad de contar con un servicio legal y digno para agradecer a ese gran amigo por el tiempo y la vida compartidos con más de 8 años siendo líderes en cuidados posteriores para mascotas hemos tenido el privilegio de acompañar a más de 15.000 familias en el difícil momento del adiós porque sabemos el lugar tan especial que tiene en tu corazón en cualquiera de nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio y Mazatlán encontrarás instalaciones especialmente diseñadas para brindarte la certeza y tranquilidad que necesitas en el momento final Crematorio Huellitas con Alas Garantía de calidad y calidez Que Pase en Mazatlán Presentó A MÁTHA ¡A MÁTHA! A MÁTHA! A MÁTHA! ¡A MÁTHA! Gracias por ver el video.